Un curso de milagros, capítulo 22, la salvación y la relación santa. Sesión 5. La debilidad y la indefensión. ¿Cómo se superan las ilusiones? Ciertamente no mediante el uso de la fuerza o de la ira, ni oponiéndose a ellas en modo alguno. Se superan dejando simplemente que la razón te diga que las ilusiones contradicen la realidad. Las ilusiones se oponen a lo que no puede sino ser verdad. La oposición procede de ellas, no de la realidad. La realidad no se opone a nada. Lo que simplemente es, no necesita defensa ni ofrece ninguna. Solo las ilusiones necesitan defensa debido a su debilidad. ¿Más cómo podría ser difícil recorrer el camino de la verdad cuando la debilidad es el único obstáculo? Tú eres el fuerte en este aparente conflicto y no necesitas ninguna defensa. Tampoco deseas nada que necesite defensa. Pues cualquier cosa que necesite defensa te debilitará. Examina para qué desea las defensas el ego y verás que siempre es para justificar lo que va en contra de la verdad. Lo que se esfuma en presencia de la razón y lo que no tiene sentido. ¿Puede esto acaso estar justificado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una invitación a la demencia para que te salve de la verdad? ¿Y de qué se te salvaría si no de lo que temes? La creencia en el pecado requiere constante defensa y a un costo exorbitante. Es preciso combatir y sacrificar todo lo que el Espíritu Santo te ofrece. Pues el pecado está tallado en un bloque que fue arrancado de tu paz y colocado entre el retorno de esta y tú. Sin embargo, ¿cómo iba a poder estar la paz tan fragmentada? La paz sigue aún intacta, pues no se le ha quitado nada. Date cuenta de que tanto los medios como aquello de lo que se componen los sueños perversos no significan nada. En realidad, tu hermano y tú estáis unidos y no hay nada que se interponga entre vosotros. Puesto que Dios os lleva de la mano, ¿qué podría separar lo que Él ha unido consigo mismo como un solo ser? Es de tu Padre de quien te quieres defender. Sin embargo, sigue siendo imposible excluir el amor. Dios descansa contigo serenamente, sin defensas y en total mansedumbre, pues solo en esa quietud se encuentra la fuerza y el poder. Ahí, la debilidad no tiene cabida porque ahí no hay ataque y, por lo tanto, no hay ilusiones. El amor descansa en la certeza. Solo la incertidumbre se defiende. Y toda incertidumbre no es otra cosa que las dudas que tienes acerca de ti mismo. Cuán débil es el miedo, cuán ínfimo e insensato, cuán insignificante ante la silenciosa fortaleza de aquellos a quienes el amor ha unido. Tal es tu enemigo, un ratoncillo asustado que pretende enfrentarse al universo. ¿Qué probabilidades tiene de ganar? ¿Sería acaso difícil ignorar sus débiles chillidos que pregonan su omnipotencia y quieren ahogar el himno de alabanza al Creador que perpetuamente y cual una sola voz entonan todos los corazones del universo? ¿Qué es más fuerte, ese ratoncillo o todo lo que Dios creó? No es ese ratón lo que te une a tu hermano, sino la voluntad de Dios. No es ese ratón lo que te une a tu hermano, sino la voluntad de Dios. ¿Y podría un ratón traicionar a quienes Dios ha unido? Si tan solo reconocieseis lo poco que se interpone entre vosotros y la conciencia de vuestra unión, no os dejéis engañar por la ilusión de tamaño, espesor, peso, solidez y firmeza de cimientos que ellos representan. Es verdad que para los ojos físicos parece ser un cuerpo enorme y sólido y tan inamovible como una montaña. Sin embargo, dentro de ti hay una fuerza que ninguna ilusión puede resistir. Este cuerpo tan solo parece ser inamovible, pero esa fuerza es realmente irresistible. ¿Qué ocurre entonces cuando se encuentran? ¿Se puede seguir defendiendo la ilusión de inamovilidad por mucho más tiempo contra lo que calladamente la atraviesa y la pasa de largo? Nunca te olvides de que cuando sientes surgir la necesidad de defenderte de algo es que te has identificado a ti mismo con una ilusión. Consecuentemente crees ser débil porque estás solo. Ese es el costo de todas las ilusiones. No hay ninguna que no esté basada en la creencia de que estás separado. Ninguna que no parezca interponerse densa, sólida e inamovible entre tu hermano y tú. Ni ninguna que la verdad no pueda pasar por alto felizmente y con tan facilidad que tienes que quedar convencido de que no es nada a pesar de lo que pensabas que era. Si perdonas a tu hermano, esto es lo que inevitablemente sucederá. Pues es tu renuencia a pasar por alto aquello que parece interponerse entre vosotros lo que hace que parezca impenetrable y lo que defiende la ilusión de su inamovilidad. Desde perfecto amor recibimos el amor perfecto de Dios en estas enseñanzas le pedimos a la luz, al Espíritu Santo que nos ayude a ordenar a estas palabras en nuestra mente que nos regale una experiencia que nos conecte con el milagro y que nos ayude a recordarlas en nuestra mente que así sea.